El primer contingente de salvadoreños con visas de trabajo H-2A, que partió el pasado jueves 19 de diciembre a Estados Unidos para realizar labores de jardinería, envió un mensaje al presidente Nayib Bukele y al ministro de Trabajo, Rolando Castro, para agradecerles e informarles sobre su estancia tras una semana en suelo norteamericano. El primer presidente Nayib Bukele, confirmarle que estamos todos acá en Mississippi trabajando, gracias a la oportunidad que nos brindó usted y todo el equipo del Ministerio de Trabajo, tanto como el señor ministro Rolando Castro, agradecido porque nos están tratando bien, nos están respetando todos los derechos de trabajo, y pues contento y darle las gracias a todos y vamos a poner en alto nuestro querido El Salvador. ¡Que vive El Salvador! ¡Suscríbete al canal!